Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Tratando de que pues esto funcione Creo que no, no jaló bien Todavía El El Justine todavía sigue con problemas Tuve que reiniciar la máquina Así que permítame un tantito Vamos a dejar que la máquina se reinicie Quiero agradecer a todos los que nos están viendo Dejen jalo para acá la máquina Que es lo único que podemos ver en estos momentos Pues queremos saludar A los que nos están acompañando en estos momentos A Cat School A Mavalma A Perronimus también Muchas gracias Perro por estar aquí con nosotros Gonzanto A Lourdes A Barraz Gracias Mavalma otra vez Mucho gusto por que estés con nosotros aquí En Informativo Soy México Monena Muy buenas noches Gracias por estar con nosotros A Misa que también está aquí con nosotros Leyendo y participando en el chat Y pues bueno A todos, a todos los que nos están siguiendo Desde sus casas Desde sus celulares Desde sus tablets Muchísimas, muchísimas gracias Vamos con una Vamos a tratar de buscar otras notas En lo que El Ustream se restablece Porque, no sé Otra vez nos volvió a jugar Chueco La otra vez le pasó A nuestro Compañero y amigo Perronimus Que tuvo que transmitir desde su celular Hoy hacemos lo mismo Ahora me tocó a mí Y pues A darle Lamentablemente siempre nos toca Cuando el celular está Está descargado Entonces vamos a tratar de De que nos rinda un poquito La La batería Y como siempre Cuando queremos que las máquinas Vayan más rápido Pues no más No más No, no más se atrasan Vamos a Ver si en esta De acá Si nos deja Abrirla más rápido Porque la noticia No puede esperar El día de hoy El día de hoy hubo Este Algo de tensión Allá en Chilpancingo Nuestros compañeros Estuvieron transmitiendo Retransmitiendo La señal De pues Un medio chayotero Pero que al final de cuentas Pues mostraba imágenes De lo que estaba ocurriendo Creo que las imágenes Hablan más De lo que puedan decir Estos Pseudocomunicadores De milenio Podrán decir Muchas cosas Podrán decir muchas cosas Estos Pseudocomunicadores Pero creo que Las imágenes Y sobre todo La información Que todos y cada uno De nosotros tenemos Ya A nuestra disposición A nuestro alcance Pues hacen realmente Que ya no creamos Precisamente En medios como Milenio Televisa TV Azteca El señor Cárdenas Que el famoso Soy un hereje Que días anteriores Pues bueno Quiso hacerse fama En Twitter Posteando A lo loco A lo tarugo Si Su particular Punto de vista Sobre Como él los llama Los vándalos Encapuchados De la UNAM Que tomaron rectoría Yo me pregunto Y quisiera hacerle Una pregunta A Al señor Cárdenas Eh Donde Donde quedó Donde quedó Realmente Aquel hereje Que iba en contra De Del sistema Que hablaba Pestes De Televisa Que rápido Se le olvidó Señor Cárdenas Aquellos tiempos En los que usted Exigía libertad De expresión Y que no Se Coartara La libre manifestación De ideas Hoy Usted Hace lo mismo De lo que se quejaba Anteriormente Cacha de vándalos A quienes Pretenden ser escuchados Yo ayer lo dije Antier Perdón Antier lo dije Yo no estoy ni a favor Ni en contra De los que tomaron La rectoría Creo que hay modos Y hay causas Pero también hay causas Por las cuales Estos jóvenes Tuvieron que llegar A tal A tal Acción Hablan que Porque están Encapuchados Pues señores A estas alturas Dar la cara Es peligroso Si no Que se lo digan A tantos periodistas Que han resultado Amenazados Muchos de ellos Hasta muertos Por dar la cara Y por dar A conocer La verdad Señor Cárdenas Usted No es Ni mejor Persona Que ellos Que tomaron Rectoría Al contrario Al contrario Es peor Porque hoy Usted Va contra Sus ideales Que tenía Hace algunos Ayeres Hoy Simplemente Es un gato Más Es un gato Más Del sistema Vamos Vamos a Vamos a ver Otra nota Esta fue poseada Por Misa Misa Aquí en SoyMexico.org Y dice así Rigorizan multas Contra tráfico De armas Habrá multas De más De 46 mil Pesos A quienes Las Acopien Sin el permiso Respectivo Según la nueva Legislación Aprobada en el Senado El Pleno del Senado Aprobó Reformas A la Ley Federal De Armas De Fuego Y Explosivos Con el propósito De inhibir El mercado Negro De armas De fuego Con la imposición De multas De más De 46 mil Pesos A quienes Las acopien Sin el permiso Respectivo También Se impondrán Sanciones De más De 23 mil Pesos A quienes Porten Sin licencia Pistolas De funcionamiento Semiautomático Revolveres En calibres No superiores Al 38 Especial Y de armas De tiro O cacería Con 81 Votos A favor Y dos Abstenciones Se avaló El dictamen En el que Se establecen La implantación De 50 Hasta 720 Días De multa A quienes Sin el permiso Correspondiente Porten Un arma De uso Exclusivo Del ejército Fuerza Armada O fuerza Aérea El proyecto De decreto También plantea De 180 Hasta 360 Días De multa Para la portación Sin licencia De pistolas De funcionamiento Semiautomático Revolveres En calibres No superiores Al 38 Especial Y de armas De tiro O cacería Para el acopio De armas Sin autorización Se prevén Multas Que van De los 50 A los 720 Días Y al que Posea Cartuchos En cantidades Mayores A las Permitidas Se le Sancionará Con el pago De 100 Hasta 300 Días De multa Se establece Se establece Se establece Que las Armas Se han Recogidas Porque sus Propietarios No cuenten Con el Permiso Correspondiente Se devolverán Con el pago De una Multa De 50 A 100 Días De salario Mínimo Y la Exhibición De la Licencia Correspondiente Para residentes En el Extranjero Que por Primera Ocasión Introduzcan Una sola Arma De fuego De las Que no Están Reservadas Para el Luso Exclusivo Del ejército Fuerza Armada Y Fuerza Aérea Se propone Una Sanción Administrativa De 200 A 360 Días De multa En el Dictamen Los senadores Destacaron Que el Incremento En el Tráfico De armas Es un Problema Que se Debe Combatir Pues el Crimen Organizado Y el Narcotráfico Han Elevado El Número De Personas Armadas Y el Mercado Negro Reconocieron Que la Ley En la Materia Es Obsoleta Por lo Que Requiere De Su Actualización Toda No Conduce A Frenar Las Infracciones A La Ley Los Legisladores Señalaron Que la Ley Federal De Armas De Fuego Y Explosivos Vigente Data De 1972 Cuando Las Condiciones Y Circunstancias Eran Sumamente Distintas Y Si bien Es Cierto Que Ha Sido Reformada Con El Paso Del Tiempo Las Multas Continúan Siendo Las Mismas Haciéndolas Obsoletas Y Con Nula Eficiencia En Su Aplicación Destacaron La Obligación Que Tienen Cualquier Ciudadano De Registrar Su Arma Y En Caso De No Hacerlo Castigarlo De Manera Ejemplar Con El Propósito De Promover Su Uso Correcto Y Legal Y Para Garantizar La Seguridad De Las Personas Que Lo Rodean El Perredista Fidel De Hidalgo Propuso Una Adición Al Dictamen Para Que Las Autoridades Federales Particularmente Las Secretarías De La Defensa Nacional Y De Gobernación Lleven a Capo Campañas Permanentes Para El Registro De Armas Que Posean Lícitamente Los Ciudadanos La Propuesta Se Turnó A La Cámara De Diputados Para Sus Efectos Constitucionales Vamos a un Corte Y Ahorita Regresamos Ahorita 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 Ahorita